Dime qué pasó si ya no te alcanzan las fuerzas para luchar Dime qué pasó si con tu vida ya quieres terminar Dime qué pasó si los planes que tenías terminaron mal Dime qué pasó si dime qué pasó Ya no veo la sonrisa en tu rostro Ayer vi una foto tuya que mostró que estabas abatida como traicionada por un monstruo Dime si fue el mismo u otro Ya no quiero que me mientas por favor no eres otro político o senador Mi corazón está como bellas artes no bello pero si destrozado de tanto dolor De tanto dolor mucho daño me han hecho me abandonaron y hasta se me cayó el techo Ya sé que en este país todos son zurdos porque en pocas palabras aquí no hay derechos El derecho al arte el derecho a sentir el derecho a aprender dignamente lo que te inspira a seguir A compartir de manera correcta y lo que te apasiona de forma viva Dime qué pasó si ya no te alcanzan las fuerzas para luchar Dime qué pasó si con tu vida ya quieres terminar Dime qué pasó si los planes que tenías terminaron mal Dime qué pasó si ya no te alcanzan las fuerzas para luchar Dime qué pasó si con tu vida ya quieres terminar Dime qué pasó si los planes que tenías terminaron mal Dime qué pasó si, dime qué pasó Sinceramente en nombre de todos los estudiantes te pido un poco de tiempo Aunque realmente la solución y la respuesta llegue tarde Nosotros somos la Universidad del Atlántico Somos bellas artes Realmente va a ser una bella arte y no será más corrupción Moramos mente, moramos malicia Apoyemos la educación, apoyemos los buenos Ya, ya, estás escuchando a Saeta We, we, we the music Ya, ya, está escuchando a la alcance Gracias por ver el video.